Estos son los vídeos que hoy hemos recibido. Más medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa, no salgas muchachas. Hay un virus afuera. Y el mundo está calde. En la granja de mi tío. Una vaca hace mu. Con un mu aquí, con un mu allá. Mu aquí, mu allá. En todos lados mu mu. En la granja de mi tío. Y a, y a, y a, o. Y a, y a, o. En la granja de mi tío. Y a, y a, o. Unos gatos hacen... ¡Miau, miau, 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 miau. En la granja de mi tío. Y a, y a, o. Vamos con los patos. Los patos hacen cuac, cuac, cuac. Y a, y a, y a, y a, o. En la granja de mi tío. Y a, y a, o. Y a, y a, y a, o. Unos patos hacen cuac. Y a, y a, y a, o. Con un cuac. Aquí con un cuac. Allá. Cuaca aquí, cuaca allá. En todos lados cuac, cuac. En la granja de mi tío. I a, y a, o. Y ahora vamos con los últimos que son los cerditos. En la granja de mi tío. I a, y a, o. Unos cerdos hacen... ¡Ay! I a, y a, o. Con un... Aquí con un... ¡Ay, allá! ¡Ay, aquí, ay, allá! En todos lados cuac. ¡Ay, ay! En la granja de mi tío. I a, y a, o. ¡Yay! ¡Millé! ¡Yay! ¡Yay! It is 3,000... ...back off mic. Actually, a Mendel Tupacen, me team won 1,000. Había una vez un ratoncito y una casa y luego al lado había un naranjo y se asomó a la ventana y había una hermosa naranja. Salió corriendo a cogerla y cuando la iba a coger el árbol creció, cogió una escalera y subió un escalón y cuando la iba a coger el árbol creció, subió otro escalón. Y cuando la iba a conseguir cogerla el árbol creció, subió el último escalón y cuando la iba a coger el árbol creció, luego se bajó los escalones porque ya no la iba a coger nunca. Luego cogió una escalera y dijo, a lo mejor llego con esta. Subió tres escalones, cuando la iba a coger el árbol creció, subió otros tres escalones y cuando la iba a coger el árbol creció. Luego subió los dos escalones que le quedaban y cuando lo iba a coger el árbol crecía. Luego se bajó todos porque ya no la iba a coger y luego le dijo, tengo mucha hambre, por favor me das la naranja. Me tiro toda la noche y todo el día cogiendo, intentándolo cogiendo, por favor me das la naranja. Y el árbol empezó a menguar y a menguar y a menguar y cuando lo consiguió coger el ratoncito le dijo, gracias. Y luego cuando lo mordió dijo, mmm, está deliciosa. Luego le regó y le dio las gracias otra vez. Y luego se fue a dormir. Y la mañana siguiente, el árbol estaba lleno de naranjas. Y le dijo, por favor me das una naranja y colorín colorado, te cuenta si ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!